la triada oscura narcisismo maquiavelismo psicopatía sean ustedes bienvenidos en psicología la triada oscura se refiere a los rasgos de personalidad del narcisismo el maquiavelismo y la psicopatía se le llama oscura debido a sus cualidades maléolas en diferentes grados los tres rasgos implican un carácter interpersonal malicioso con tendencias de comportamiento hacia la autopromoción la frialdad emocional la falsedad y la agresividad se trata de los tres ingredientes del mal carácter del narcisismo la psicopatía y el maquiavelismo el primero es autocomplaciente y arrogante el segundo agresivo y brutal y el tercero insidioso y ávido de poder las personas que puntúan alto en estos rasgos son más propensas a cometer crímenes provocar malestar social y crear problemas graves para una organización sobre todo si se encuentran en posiciones de liderazgo también tienden a ser menos compasivos agradables empáticos y menos propensos a sentirse satisfechos con sus vidas y a creer que ellos son buenas personas en las relaciones de pareja las personas con rasgos de este tipo suelen realizar abusos y maltratos psicológicos me refiero con esto a chantajes humillaciones amenazas abusos de superioridad y coacciones que provocan una dinámica de dominación sumisión sobre su compañero aunque pocas veces utilizan la fuerza física salvo que no tengan otra opción para alcanzar sus fines los tres rasgos de la triada oscura son conceptualmente distintos aunque la evidencia empírica sugiere que están estrechamente relacionados y se encuentran asociados con un estilo interpersonal insensible y manipulador miremos más detenidamente los tres ingredientes de la triada oscura el narcisismo se caracteriza por la grandiosidad el orgullo el egoísmo y la falta de empatía el narcisista tiene una autoimagen positiva aunque poco realista considera a los demás indignos de su atención o amistad y tienen una autoestima inestable y frágil altamente susceptible a la información negativa y desafiante el maquiavelismo se caracteriza por la manipulación y explotación de los demás ausencia de moralidad insensibilidad crueldad y un mayor nivel de interés propio son cínicos y manipuladores sus comportamientos se dan para asegurarse objetivos de compensación tales como el éxito personal a costa de los demás y tienen pocas normas éticas es decir harían lo que fuera con tal de conseguir sus objetivos la psicopatía se caracteriza por un comportamiento antisocial continuo impulsividad egoísmo rasgos insensibles y crueles empatía embotada encanto superficial falta de confianza falsedad o insinceridad incapacidad para experimentar remordimiento o vergüenza falta de juicio y dificultades para aprender de la experiencia como también por la insensibilidad en las relaciones interpersonales ordinarias en psicología este concepto se refiere a los tres rasgos de la personalidad que definen lo que comúnmente llamaríamos una mala persona el uso del término oscuro implica que las personas que poseen estos rasgos tienen características que dificultan las interacciones tanto en el ámbito personal y afectivo como en el profesional y laboral ya que estamos hablando de un perfil potencialmente peligroso son personas que no dudan en manipular mentir y saltarse cualquier principio ético o moral para conseguir cualquier objetivo muestran comportamientos desajustados socialmente o extremadamente egoístas que implican sufrimiento de los otros y saltarse las normas sociales pensando sólo en los propios beneficios por encima de cualquier cosa o persona la triada oscura es una configuración de la personalidad y se trata de un patrón conductual no patológico o subclínico y quienes lo presentan no necesariamente tienen por qué estar enfermos o ser delincuentes aunque también podría ser así características de la triada oscura poseen encanto superficial y notable inteligencia sufren ausencia de nerviosismo son indignos de confianza manejan la falsedad o insinceridad son incapaces de experimentar remordimiento o vergüenza su conducta es antisocial sin aparente justificación carecen de juicio y presentan dificultades para aprender de la experiencia son egocentristas patológicos e incapaces de amar sus reacciones afectivas son pobres también padecen pérdida específica de intuición son insensibles en las relaciones interpersonales ordinarias su conducta es exagerada y desagradable bajo el consumo de alcohol y a veces sin él amenazan con suicidarse constantemente pero raramente lo hacen su vida sexual es impersonal frívola y poco estable y finalmente también sufren de incapacidad para seguir cualquier plan de vida las personas con puntuaciones altas en maquiavelismo se caracterizan por ser cínicas sin principios creen en la manipulación interpersonal como la clave para el éxito en la vida y actúan fieles a esta premisa usando a las personas que están a su alrededor en la medida en que éstas les proporcionan éxito y satisfacción personal por lo que llegan a ver a los demás como medios para lograr sus fines asimismo se han encontrado asociaciones negativas entre maquiavelismo amabilidad y responsabilidad por lo que cuanto mayores son los niveles de este rasgo menor es la tendencia a actuar de forma responsable y amable con otras personas por su parte las personalidades narcisistas se caracterizan por un sentimiento de grandiosidad y superioridad desmesuradas que igual que el maquiavelismo se asocian a una tendencia a utilizar a las personas de su entorno así como a una baja capacidad empática las personas narcisistas son exhibicionistas de sus virtudes y encantos y necesitan la atención y admiración constante de su entorno al mismo tiempo son extremadamente sensibles a las críticas que cuestionan su supuesta superioridad y en este caso pueden reaccionar de forma violenta en la triada oscura de la personalidad finalmente los individuos con rasgos psicopáticos son personas egoístas dominantes manipuladoras irresponsables temerarias y con una falta total de empatía y remordimiento ante el sufrimiento ajeno la característica principal de una personalidad psicopática es el bajo miedo y la ausencia de lo que entendemos como conciencia asimismo son buscadores de sensaciones y fácilmente violan las reglas sociales y expectativas en las relaciones interpersonales son locuaces y encantadores y establecen afectos superficiales asimismo las personalidades psicopáticas se caracterizan por otras características como ausencia de nerviosismo y o ansiedad ante situaciones que pongan en juego su imagen o prestigio en el campo de la psicología se sabe que este tipo de perfil es común en el ámbito laboral suelen presentar un comportamiento poco productivo en el trabajo son empleados que suelen llegar tarde practicar el acoso contra sus compañeros y cometer hurtos además la triada oscura de la personalidad es cada vez más común en los puestos más altos del ámbito empresarial como dato curioso existe una gran diferencia entre sexos pues es mucho más frecuente encontrar este perfil de personalidad en hombres que en mujeres a diferencia de otros perfiles de personalidad como puede ser el patrón de conducta ansioso de la personalidad en definitiva estas personas que manejan la triada oscura en su vida son muy poco recomendables como amigas o compañeras para nosotros así que espero que este podcast nos haya orientado hacia el trato y reconocimiento de este tipo de personas alrededor de nuestras vidas gracias por su amable atención y hasta un próximo podcast